Lo que hizo la ley fue sacando del patio de los baratos para protegerlo y por eso vino a ver acá. ¿Y de qué lo acusan? Que de qué lo acusan. La bragueteada consiste en hacer una incisión desde el esternón hasta abajo del ombligo, aproximadamente hasta el hueso del pubis. Esto se hace con el fin de exponer los órganos internos y poder lanzar el cuerpo al río. Una madrugada llegaron más de 50 tipos. Con listas manos fueron sacando a la gente de la casa. Y la llevaron para la plaza dizque para enjuiciarla. Y allá uno por uno los mataron. Cuatro días duraron en San Luis. Hicieron fiestas. Quemaron casas. Violaron a las muchachas. Cuatro días duré metido entre un hueco con mi hermano sin comer y sin dormir. Cuando salimos ya todo el mundo se había ido. Hasta mi mamá nos daba por muertos. Y a mí me agarraron y se indicaron dizque por hurtos. Dizque por cogerme con las manos en la masa. Como quien dice. ¡Hueón! Y esta vez. Esta vez. Se me fue la mano, hermano. Esta vez. La cosa sí está fea. La cosa, ¿no? La cosa, ¿no? Gracias.